Claro, y hay un tema que yo lo hubiera grabado, decía el polaco, la primera parte lo hubiera grabado, es un poema de Becker de entrada, una cosa muy bonita, pero en la segunda parte me hizo pensar mucho, me acuerdo que Casinelli le dijo cuál, golpearon la puerta del humilde casa, la voz del carretero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó, mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada, dejó el piletón y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado ya la citación, hasta ahí es maravilloso, pero la segunda parte me dejó pensando, a lo que soldán le dice, pero por qué polaco, cuando el pibe le dice a la madre, mamita, mamita, ganaré dinero, seré un baldonedo, un martino o un bollé, y sabe que decía el polaco, este pibe en su vida va a ser un baldonedo, ni un martino, ni un bollé, si de entrada no pudo eludir el perro. Claro, tenía razón en la forma que él analizaba los tangos, y llegamos a un tango que es increíble, el penado 14, alguna vez lo habrán escuchado, es un tango muy lindo, lo cantaba Agustín Magal, un gran cantante argentino, pero qué tango que es para analizar. En una celda oscura del presidio lejano, el penado 14, su vida terminó, dicen los compañeros, en un pabellón caben 80 tipos, dicen los compañeros, que el pobre presidiario murió haciendo señas, y nadie lo entendió, no lo dejaron morir como un perro, nadie llamó al enfermero, es increíble. Y llegamos a este tango que tiene 72 años, Anita Palmero que murió a los 102 años, yo fui amigo de ella, fue una cantante española que era de la Comisión de Artistas de Variedades, que yo era vocal suplente, me acuerdo. Y ella me dijo sobre este tango que el autor estaba arrepentido de lo que había escrito, pero como ya se había editado el disco, le dijeron, no, déjalo que va a ser un golazo, porque el hijo le canta a la madre. Escuchen ustedes este tango, lo que hizo este autor, que merecía todo el respeto, decía el palaco Goyaneche, pero para mí que cuando lo escribió estaba un poco en curda. Mire lo que el hijo le canta a la madre, es algo para analizarlo, pero para analizarlo muy, muy bien. Arrímese al fogón, viejita, qué ternura, aquí a mi lado, y encillo un cimarrón, para que dure largo, y atraque a mí una astilla, que el fuego se ha apagado, revuélvame las brasas, y se ve bien amargo, y traiga la guitarra de cuerdas empolvadas. El polaco decía, la tenía cagando la vieja. Es increíble el tango este, pero lo termina bien el tango, porque qué le dice al final a la madre. Cómo la quería, madrecita santa. Pero que no quería terminar esto sin decirle que el polaco había analizado bien un bolero, que según él, era el bolero de Alfred Hicco, con la diferencia que en las películas de Alfred Hicco, decía el polaco, cuando va a terminar la película, uno sabe quién mató a la muchacha, si es el mayordomo, quién fue. Pero escuchen la letra esta, es para salir corriendo y preguntar al autor, que yo la verdad no sé quién, el autor es hermoso. Pero, ¿qué pasó? Cuéntenos, ¿cómo es el final? Escúchame, quiero decirte algo, solo cuánto estoy poco esperado de colar, que quizá no espere, doloroso también, entiéndeme, yo necesito hablarte, aunque me duele el alma, y así lo haré. Hasta ahí parece que hay un problemita, miren lo que le dice. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino, se aman con locura, pero ¿qué le irá a decir? Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, pero aclará por qué, no es falta de cariño, la ama, te quiero con el alma, la quiere, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós, ¿por qué se separó? Porque es algo increíble, es para salir corriendo, decir, explíquenme, porque en ningún momento dice por qué se separó.